Oigan y la que no le está pasando nada bien en las redes sociales es nuestra querida Ana y resulta que el fin de semana la vimos muy contenta, muy guapa, compartiendo stories pues del reencuentro de los RBD y bueno ella subió de todo, bueno ahora los fans de ella se han dado cuenta que no pueden acceder al perfil de la cantante así como usted lo está escuchando. Y bueno un fan se pronunció en Twitter arrobando a Instagram preguntándole ¿Qué está pasando con esta cuenta? ¿Por qué no podemos ver las fotos? Y bueno la cantante lo arrobó también diciendo que esto ya parecía una broma y le voy a contar por qué. En lo que va del mes es la segunda ocasión que Ana y ve suspendida su cuenta entonces vaya para ella esto ya es de risa lo que le están haciendo porque bueno ella armó tremendo comunicado a lo mía Colucci ahí en el Twitter diciéndole que ya estaban pasando de lanza. Bueno bueno ella lo dijo así como más fresa ¿no? O sea que no se valía que ella hizo durante todas estas 10 décadas vaya un vínculo de comunicación entre sus fans y ella a través del Instagram. Bueno ya sabe usted cómo hablaba esta muchacha. Lo que pasa bueno es que pues ella está pidiéndole que la dejen estar con sus fans, que la dejen comunicarse con ellos. Y que bueno ya please por favor ya le regresen la cuenta y es que sí por favor Instagram regresale la cuenta porque ya los queremos enterar de todo lo que pasó en este bodorrio porque pues de a poquito vamos a viendo pero ella bien que le gusta despepitar a través de las imágenes. Oigan y la siguiente noticia a mí me tiene bien contenta, me tiene bien feliz porque significa que por fin se ha hecho justicia. Resulta que mi Julián Álvarez parece ya podría presentarse en Estados Unidos y es que usted sabe que añitos atrás bueno Julián entró en la lista negra de los Estados Unidos y todo esto porque supuestamente el cantante estaba teniendo vínculos con el crimen organizado. Bueno específicamente dijeron que con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Ahora ya es momento bueno el tiempo le ha dado la razón a Julián y la suerte le vuelve a sonreír porque el cantante ya salió de esta lista negra una vez que ha sido limpiada su reputación. Y por ahí las malas lenguas nos dijeron que ya se le vio tramitando su pasaporte lo cual indica que bueno después iría por la visa para que pueda volver a Estados Unidos. Y es que él lo dijo en cuanto tuviera la oportunidad de regresar con su público querido lo iba a hacer. Así que prepárese y vaya haciendo el ahorrito porque se viene tremendo tour por los Estados Unidos de mi Julián Álvarez. Así que váyale ahorrando. Y bueno usted ya sabe que el que anda pero si sufriendo es mi querido Eugenio Derbez. Anda por la calle de la amargura y le voy a contar por qué. Y es que no es la edad lo que le anda cobrando sus achaques. No pues todo se debe al último accidente que él tuvo. Ese del que ya muchos han hablado y que fue bueno mientras él estaba jugando pues un videojuego. Resulta que Victoria Rulfo la ex esposa de Eugenio y con quien tuvo un retoñito llamado José Eduardo Derbez. También se pronunció a favor del cantante. Bueno a favor de que recupere su salud más que nada. Y pues se elevó una oración por ahí deseándole lo mejor y que se recupere muy prontito. Así como le escuchó estos dos tienen un pleito comprado de años. Pero bueno Victoria pues ya maduró. Bueno los dos han madurado ha pasado mucho tiempo. Y resulta que bueno la actriz hizo a un lado las diferencias y expresó bueno que ella le desea simplemente lo mejor. Porque definitivamente este ha sido un momento muy difícil. Y vaya muchos fans de Eugenio pues chismosillos. Así como yo dijimos este pleito ya se arregló. Ya encontraron la manera de arreglar sus diferencias. Pero bueno más rápido nos cayó la Rulfo que un rayo en esto de la reconciliación. Porque la actriz dijo que una cosa es que la gente madure. Porque la vida pues se nos puede ir en un ratito ¿verdad? Entonces eso de guardar rencores pues no es nada bueno. Pero de ahí a que haya definitivamente una reconciliación entre Eugenio y la Victoria Rulfo. Pues yo creo que le requete cuelga. Aparte ella dijo que la única forma en que puede volver a convivir con Eugenio Derbez. Es porque ya suenan las campanas de boda para su hijo. Eso sí, cada quien estaría en su mesita con sus respectivos invitados. O sea sí, todos muy juntos pero no revueltos ¿verdad? Además todo mundo sabe que ese Victoria hace esto es para ver feliz a su retoño, a su chiquillo. Y todo, todo, absolutamente todo lo haría por él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!